Nuestra nota sobre Durán ayer hubo un montón de reacciones, un montón de reacciones que implicó la presencia de todo un mini gabinete de gobierno en un colegio fiscal de Durán. Entonces, para yo resumirles esto y no irles con demasiadas cosas, y no estar revisando bite por bite, que sí les traje como que el condumio de lo que dijeron las personas que fueron allí, lo más importante al menos. Vamos a revisar cómo es que los ministros tienen en su cabeza un Durán de las maravillas. Ministros, soy Blanca Moncada y esto es La Defensa. Y Durán no es el país de las maravillas. Que no se preocupen los padres, dijeron esta tarde en una rueda de prensa en un colegio de Durán, que queda atrás de otra unidad educativa, donde encontraron un muerto en el exterior. Hace unos días. Que no se alarmen, dijeron, porque de 308 detenidos, solo 35 son menores de edad. Y de esos, solo uno está aislado todavía. Que dejen el drama, pidieron. Pues de 103 fallecidos pertenecientes a grupos armados, solo 7 eran menores de edad. Y solo uno pertenecía al sistema educativo, el resto no estaba estudiando. ¿Por qué se asustan? ¿Qué pasa? Que no cunde el pánico, dijeron. Que las escuelas son seguras. Que el menor asesinado de la Monseñor Leonidas Proaño, de 14 años, ni siquiera estaba en la escuela, pues. Cuando lo mataron, sino durmiéndose en un taller. Que la presencialidad es lo que importa en las aulas de Durán, dijeron. No los más de 104 muertos que ya cuentan, ni los atentados, ni el caso asesinato al alcalde. No las motos amedrentando a los ciudadanos que viven en la Primavera 2, en el recreo y en el centro. No el autoataque de toque de queda impuesto por las bandas delictivas allí presentes y en guerra. ¡Qué meh! ¡Qué percepción solamente! ¡Qué rumores! Que ya les van a poner un policía en las unidades educativas Durán, Cañarte, Winsap, Don Calderón y otras tres que entran en el mapeo. En la zona de guerra de los Chone Killers y los Latin Kings. Las otras 129. Aguántense un ratito, por favor, que esto, esto recién es un plan piloto. Que les enseñarán cómo esquivar las balas. Y hablo en serio. Que si se da algo que no queremos, ellos tienen ya un plan de contingencia ante ataques armados. Y por ahí salió un alcalde a decir que promete recuperar el espacio público. Y que tranquis, que este lunes 24 de julio hay gabinete de seguridad en Durán. Que ellos están presentes. ¿Saben qué es lo más bacán? Todos, toditititititos los que fueron. Llegaron con contingentes armados hasta los dientes. Y guardaespaldas civiles y uniformados y policías. Con corte de agentes de tránsito incluido. ¡Put! Así cualquiera se siente seguro, ¿no? Pero les tengo una noticia, ministros. Una noticia importante. Durán no es el país de la maravilla que nos quieren pintar. Y si no me creen, vengan, vean la nota de la defensa del día 18 de julio. Vean este programa más seguido. Porque aquí, aquí sí se defiende la verdad con periodismo, señores. ¡Suscríbete al canal!